Amigos, para que vean, la Conejita Marcia se está esperando en esta ocasión al aprender a cocinar y que no creen que se le ocurrió en esta ocasión a la Conejita Marcia. Viendo algunos tutoriales por ahí, navegando, pude al fin hacer un almuerzo, digo yo, a otro nivel para mi hija. Estoy pidiendo aquí unos nuggets de pollo, justo quería saber cómo hacerlo, o sea, cómo saber hacer nuggets de pollo y un almuerzo en sí súper fácil, como para reforzar los conocimientos y aprender a cocinar. Y bueno, así me está saliendo, miren, así creo que tiene que quedar doraditos, ya están quedando pues firmes, firmes, firmes. Eso espero, por allá también está la menestra, miren, por acá, no es menestra, bueno, es frejol, la menestra de frejol. Y espero que les guste muchísimo, mi hija también está muy emocionada al saber que su mamá ya está incentivada, motivándose. Pues no, depende solo de la abuelita, ¿no? Sino que también que cuando no esté ella, pues yo también pueda hacerlo, solo más bien por el instinto de supervivencia, que todos los humanos lo tenemos y que tenemos que saber tenerlo siempre presente. Acá está mi hija, está muy feliz, ¿verdad? Está muy feliz, está muy feliz. Por ahí es que ella es que no, le ando peinando a cada rato dos, tres veces al día y aún así a veces se me despeina. Y le digo que le vaya a buscar a peinillo y no me busca, vaya a buscar a peinillo. No, bueno. Busque bien, entonces adentro. Bueno, así es con los hijos, ¿no? Yo me acuerdo que de chiquita mi mamita a mí me andaba persiguiendo para peinarme y yo me despeinaba y aún así me peinaba, me peinaba y me volvía a desarreglar. A veces así sufrimos las mamitas, es todas esas cosas. Aunque uno quiera mantener arreglados a los hijos, no es que es súper fácil, sino que ellos también tienen su rebeldía. Pero aquí estamos nosotros las mamás como mamás para guiarles y mostrarles el camino. Bueno, espero que esto sirva solo como lección para que vean que nosotros los seres humanos, al menos las mujeres, somos muy capaces de hacer todo, ¿no? Primordialmente esto lo hago por mí, es ponerme a mí misma primero y saber que siendo una mujer que sabe de todo, pues subir a mi nivel, como saben decir. Entonces, ya, espero que les guste y que disfruten todo esto para que vean que sí sabe cocinar la conejita más y cuando se lo propone, pues sí puede. Vamos a seguir disfrutando, ¡qué rico! Ya les voy a mostrar después cómo disfruta esta sazón de la mami y hija, cocinando para la venda. Está disfrutando mi princesa de la comida que le hizo la mami. Divino, todos, todos estamos comiendo riquísimo, así que para que no se preocupen los papás, ahora, hoy en día, los hijos también pueden desenvolverse por sí mismos. Los queremos, abrazos y bendiciones.